Hola que tal, soy el Dr. Fernando González, soy médico infectólogo. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué son? ¿Cómo se tratan? ¿Cómo se buscan? ¿Cómo se identifican? Las enfermedades de transmisión sexual, como su nombre mismo lo dice, son enfermedades producidas o transmitidas por medio de las relaciones sexuales. Dentro del grupo de enfermedades de transmisión sexual tenemos un grupo amplio, como el cipro, la gonarrhea, el chancro. Todas esas enfermedades podemos tratarlas y podemos curarlas sin ningún inconveniente. Lo importante aquí es que te hagas la prueba o el examen para determinar o encontrar si tienes algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Muchas veces pueden ser asintomáticas, en el momento no tienes ningún síntoma, pero posterior aparecen manifestaciones clínicas muy complicadas. Buenas noches, son exactamente las 21 horas de hoy, martes 20 de junio del 2023, este año que se va volando más rápido que inmediatamente y todos estamos contentos que se vaya volando el año y que también se vaya volando el gobierno. Y en ese contexto, aquí en Ángelo Baradona presenta, tenemos en pantalla dividida a una vicepresidenciable. Ahí está, la pueden ver ustedes, Erika Paredes, señores. Le he preguntado si le puedo decir, doctora, me ha dicho que no, licenciada tampoco. Bueno, licenciada yo creo que vendría un poco ajustándose un poco más. Licenciada Paredes, buenas noches. Este programa es pregrabado, pero será transmitido por la plataforma digital más importante de este país, Vito TVO, y también en Xtreme TV Cable, Canal 15 y Canal 709. Todo esto en simultáneo del día 20 de junio del 2023 a partir de las 21 horas y tiene 30 minutos de duración, que es exactamente lo que dura un Zoom. Ojalá fuera más extenso, porque todos me han dicho que usted es muy dada para conversar, para dialogar y para hablar de diferentes contextos. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Ángelo. Yo muy feliz de estar aquí contigo y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Aquí dispuesta a compartirles todo lo que tú quieras que conversemos hoy, Ángelo. Hay ocho años de edad, cuatro idiomas, dos maestrías. Eso es lo que se refiere a la parte intelectual, profesional, licenciada Paredes. Y en lo que se refiere a la parte humana, yo creo que también los ecuatorianos desean saber, está casada, está enamorada, cuántos hijos, si es que felizmente estos existen. ¿Cómo está su vida familiar y sentimental? Te cuento, Ángelo. Bueno, tengo treinta y ocho años y yo soy, me encanta jugar cuarenta, entonces yo siempre digo, treinta y ocho que no juegan, así que espero quedarme en el treinta y ocho que no juegan. Así que esa es mi edad. ¿Qué te cuento de mi vida sentimental? ¿Qué tal? Soy soltera, es muy importante esa información para todos los que nos están escuchando. Soy soltera, no tengo hijos y bueno, me dedico mucho a viajar, a conocer lugares, estar en la naturaleza, a compartir con la gente que me gusta. Soy una mujer muy feliz, Ángelo. Me encanta bailar, me encanta compartir con amigos, me encanta hacer un barbecue, unas carnecitas. Yo soy una persona alegre, una persona que le gusta vivir la vida. Y habitualmente, licenciada Paredes, ¿usted vive en Cuenca o en Quito? Me luce que es absolutamente cuencana. Luego de su viaje al exterior en donde fue a prepararse para el futuro, para lo que viene después, me luce o me han informado también que habitualmente su residencia es en Cuenca todo el tiempo. Para algunos es la ciudad más linda del Ecuador. Bueno, Cuenca es la ciudad más bonita del Ecuador, pero, pero, está a la par de todo el resto de las ciudades del país. En Cuenquita ya hace mucho frío, así que cada vez intento ir más a la costa, a nuestras playas, porque el frío nos está empezando a comer. Claro, pero, bueno, 38 años y soltera. Esto en los años 70, ¿no? En la antigüedad, la gente de pronto lo comentaba. Ay, no, todavía no se casa, ya es hora que tiene hijos, pero hoy, dado la globalización, el profesionalismo, las nuevas metas que las mujeres se han puesto y también los hombres, ya podemos tener 38, 40 y seguir siendo solteros porque es la mejor manera de planificar un futuro maravilloso, sobre todo para los hijos. Cuán irresponsable es traer niños sin tener un futuro que apuntale el beneficio y el bienestar de los niños. En ese contexto, licenciada, ¿está usted enamorada de momento o hoy tenemos una candidata a la vicepresidencia totalmente sin ninguna ilusión sentimental y solo centrada en la función país? Al momento no estoy enamorada. Eso no quiere decir que no me quiera enamorar, porque yo soy una persona muy enamoradiza, así que mi corazón al momento no está entregado a nadie. Está abierto, está abierto mi corazón. Entonces, ese es mi estado actual. Pero entro en unas funciones que son de mucha responsabilidad, que requieren de un trabajo de 24-7, que requieren de compromiso y de estar ahí decentes. Porque yo ya he trabajado muchos años en el servicio público, en Ecuador y en la ONU, y sé lo que es tener un cargo que requiera 24-7. Así que, por lo pronto, mi único enfoque es trabajar, trabajar y trabajar para los ecuatorianos. Bueno, estamos con la licenciada Erika Paredes. Ella tiene varias maestrías, habla cuatro idiomas, es cuencana de nacimiento, tiene 38 años de edad, es ampliamente conocida en el espectro público ecuatoriano y es la candidata a la vicepresidencia en dupla con el economista Otto Sonner-Hosner. Le contaba yo, antes de ingresar a esta entrevista, que es pre-grabada, pero que será transmitida en su totalidad, sin ningún tipo de edición ni musicalización, que en la mañana tuve el gusto de entrevistar también, junto a mis compañeros de panel y de radio, al economista Otto Sonner-Hosner, en donde disfrutamos de otra faceta de Otto, ¿no? No le decíamos vicepresidente, sino que Otto pidió que le digan Otto, cantó, bailó, actuó, y lo pudimos conocer un poco más en ese contexto. ¿Hace qué tiempo, Erika, usted conoce al ex vicepresidente? ¿O cómo se conocieron? ¿O es recientemente ahora que él, al ver su perfil académico, decidió que usted era la ideal para ir a correr por la vicepresidencia? Ángelo, ahora que me dices, yo siempre le digo a Otto que tiene esta voz de ruiseñor. El día le escuchamos hablar y desde una cuadra empiezas a escuchar esa voz que resuena por todo el lugar, así que imagínate eso, y de ahí verlo cantando es otra cosa, y transmite toda esa alegría, toda esa pasión que él tiene. ¿Cómo conocí yo a Otto? Nosotros nos conocimos, siendo dos jóvenes soñadores, nos conocimos en las aulas de clase mientras hacíamos una maestría en administración pública. Cuando estábamos estudiando, pues ahí conectamos, conectamos en cuanto a valores que compartimos, conectamos en cuanto a proyectos, conectamos también en la forma en la que trabajamos, en los caracteres muy similares que tenemos. Somos dos personas muy alegres, entradoras, motivadas, siempre para adelante. Entonces fue en este espacio de realmente las aulas de clase, estudiando administración pública, que nos conocimos con Otto. Bueno, ¿y cómo le propuso él? ¿Fue mediante un WhatsApp? ¿Fue a través de terceros? ¿O él la llamó directamente a su celular y le dijo, Erika, quiero que seas mi vicepresidenciable? ¿Cómo se dio ese momento? Mira, fue un momento muy interesante, la verdad es que estábamos en la universidad y todo esto se dio muy rápido y él me dice Eriquita con esa voz tan fuerte, tan resonante. Potente, de locutor. Exacto, potente, no, que llena todos los lugares. Yo siempre digo, cuando él va entrando, todo el mundo se entera que él está ahí presente. Erika. Eriquita. Y mira, fue en medio de la universidad, en las aulas. Al principio me lo había dicho y yo era, Otto, ¿es en serio? Y me decía, sí, yo decía, bueno, esto es un proyecto real, volvemos a poner al servicio de los ecuatorianos todo lo que tenemos. Y la verdad que me dio mucha ilusión, fue algo en persona. Y te digo, me lo dijo con mucha honestidad, con mucha sinceridad, con todas las obligaciones que implica servir al país en este rol. Porque para servir un país uno tiene que estar capacitado y tiene que tener la verdadera convicción. Esta responsabilidad es muy grande y uno tiene que estar preparado. Porque yo siempre digo, las personas que no están preparadas y que están en el servicio público, es igual un acto de corrupción cuando uno no está preparado en este servicio. Entonces, fue de esa manera que se dio en esa coyuntura muy universitaria, muy de estudios. Bueno, y licenciada, el tema, el perfil del vicepresidente o de la vicepresidenta en Ecuador es su género y es diferente. Es diferente a lo que es, por ejemplo, en los Estados Unidos y a lo que es en Colombia o a lo que es en Perú. Es, para muchos, y por si acaso no es lo asevero, solamente lo comento, para muchos, es una figura de adorno que en su momento molesta al presidente. Creo que eso le pasa a Guillermo Lazo, que le molesta la figura invisible del actual vicepresidente cuyo nombre no recuerdo, perdón mi ignorancia. Pero creo que también le pasó a Jaime Roldóz con Osvaldo Hurtado. Creo que le pasó, definitivamente le pasó a Alejón Férez Cordero con Blasco Peña Herrera. Le ha pasado a muchos. Años después, ya cuando no estaban en fusiones, le pasó a Rafael Correa con Lenín Moreno. Pero, ¿creería usted que hay que cambiar, que la constitución tendría que cambiar, licenciada, para que el vicepresidente tenga una real radio de acción que no dependa exclusivamente de lo que le ordene el presidente de la república, siendo que, como somos seres humanos, vanidosos, egoístas, envidiosillos, temerosos de que otro brille más y nos oculte, así somos los humanos y los políticos lo son, en grado triple, debería tener como que otro perfil el vicepresidente. Es decir, en Ecuador tenemos un vicepresidente absolutamente anulado por el presidente, porque si tiene miedo a que brille, el presidente simplemente no le da funciones. O lo manda a inaugurar clínicas privadas y no lo deja brillar. ¿Qué lectura le da a usted a esta aseveración muy mía, muy personal? Y si me he equivocado, dígamelo, por favor. No, no, Ángelo, Ángelo, no te equivocas. Aquí hay dos cosas. La primera es que Otto ya ha servido al país como vicepresidente. Y Otto lo ha servido con pasión, lo ha servido con servicios, lo ha servido con resultados. Entonces, una es esa primera parte que yo digo, ¿qué me motiva a trabajar con Otto? Que yo ya he visto que él ha trabajado. Y aquí se complementa la segunda parte. Otto me conoce muy bien y sabe que soy una mujer muy trabajadora, una mujer muy decidida. No me dejo de nadie, nunca me he dejado de nadie. Toda la vida he puesto los temas que quiero sobre la mesa. Voy como un tractor de lado a lado cuando necesito sacar algo. Y es de eso el verdadero motivo por el cual estoy aquí con Otto, porque soy una mujer entradora y una mujer de resultados. Entonces, es por eso que en lo que son funciones, Ángelo, como hemos trabajado y como hemos coordinado, es cómo podemos avanzar en dos carriles. Porque vamos a servir al país por 15 meses. Y en 15 meses tenemos que avanzar en doble frente para poder llegar rápidamente a tener los resultados, las soluciones que nos aquejan a los ecuatorianos hoy en día. Entonces, para mí es, uno, esa relación de confianza que uno pueda tener, que Otto y yo la tenemos. Pero dos, es la capacidad de encontrar un binomio, una compañera en este caso de trabajo, con el que uno pueda lograr los resultados que los ecuatorianos ahora necesitan más que nunca. Estamos con la licenciada Erika Pérez, que es candidata a la vicepresidencia en dupla con Otto Sonner-Hosner. Dicen por ahí, esto no es una, digamos, porque además está prohibido por el CNE, pero lo digo yo como opinólogo y lo digo por decir que Otto está entre los tres más puntuados para pasar a una segunda vuelta. No estoy mostrando cifras, estoy diciendo lo que mucha gente dice y por ahí un recuadro que vi. En todo caso, yo les deseo realmente éxitos y mucha suerte a todos. Ya nos ha dicho un poco la candidata a la vicepresidencia de Otto Sonner-Hosner, que ella es de armas tomar y que Otto seguro le va a dar funciones específicas importantes para que no sea una vicepresidencia de adorno como lo hemos tenido en, por lo menos en la presidencia de Guillermo Lazo, que ya mismo gracias a Dios termina, un vicepresidente absolutamente anulado, yo creo que incluso por deseo de él mismo. Pero al margen... Angelo, permíteme te comento, hay una cosa. Yo siempre digo esto, las mujeres y en el caso de la política no somos un llavero, no somos un adorno, no somos una decoración. Las mujeres estamos capacitadas, formadas y ya lo hemos hecho, o sea, yo ya he servido en estos roles y lo voy a volver a hacer. Así que tenga tal seguridad que este binomio de Otto y Erika somos un verdadero equipo de trabajo. Esto es real y esto, la verdad, Angelo, lo que yo quiero es que sea un referente para que esas mujeres, esas jóvenes, que las madres motiven a sus niñas a que vuelvan a regresar a la política, que los jóvenes vuelvan a dejar esos espacios que hemos dejado a vacíos tanto tiempo para que la gente mediocre destruya el país. Absolutamente de acuerdo, licenciada Paredes, y además para que los ecuatorianos, los de mi generación, los que vienen después y los anteriores, nos quitemos la mala imagen que tenemos de las pocas mujeres que han llegado a la vicepresidencia en Ecuador, porque de lo que yo recuerdo, y era chico todavía, Rosalía Arteaga no supo mantenerse en el poder, cuando constitucionalmente le pertenecía a ella ser la nueva presidenta, una vez que inconstitucionalmente tumbaron también a Agdalá Bucarán, y dejaron o dejó ella sin fuerza, sin nadie que la acompañe ni la colite políticamente, ejercer un mandato que la constitución le mandaba. Y luego hemos tenido vicepresidentas, digamos, un poquito grises, como la que tuvo Lenín Moreno, cuyo nombre ni siquiera recuerdo ahora, pero fue la última que se la pasó todo el tiempo en Roma. Ojalá con usted, de llegar a ganar Otto Sonnenhausner, la vicepresidenta mujer logre tener esa categoría y esa potestad y esa particularidad y ese poder que le permita a la Ecuador y a los electores ecuatorianos decir, ok, escogí la mejor opción, tenemos un presidente de confusiones y tenemos a una vicepresidenta que se nota su poder, que se nota su radio de acción y que se nota su trabajo y que no hará que el presidente, pues digamos, le tenga envidia a su brillo. Lastimosamente tenemos muy poco tiempo, pero en ese poco tiempo que tenemos, sí le quiero preguntar, señora candidata a la vicepresidencia, el tema del Yasuní, porque lo que 9 de cada 10 ecuatorianos desconoce, desgraciadamente, gracias a la, digamos, inactiva publicidad del CNE, es que también vamos a elegir o vamos a decidir si ese petróleo que está en las entrañas del Yasuní finalmente nos va a servir para algo, para explotarlo y pagar las deudas infinitas que tenemos o lo vamos a dejar ahí para preservar la biodiversidad natural con la cual Dios premió al Ecuador. Usted es una defensora o ha expuesto también este tema del Yasuní, incluso en foros internacionales. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Que Ecuador decida explotar ese petróleo y salir de algunas deudas o que se quede ahí de por vida? Mira, yo deseo que el Yasuní se proteja. Yo trabajé en el Yasuní en la protección, en su defensa, con las mujeres wauranis, con los profesores de las universidades, con las estudiantes del Yasuní. Era un proyecto que nos unía a todos los ecuatorianos. Y, Ángelo, yo no sé si tú has ido al Yasuní, y si no has ido, debes de ir. Porque en el Yasuní, cuando tú vas, por ejemplo, en un solo fin de semana puedes ver ocho diferentes tipos de bonos, puedes ver delfines rosados, puedes ver todo tipo de pájaros. O sea, el Yasuní es el lugar más biodiverso del planeta, ¿no? No estamos hablando de América Latina, no estamos hablando de esta parte del continente. Es el lugar más biodiverso del planeta, pero también es un lugar que tenemos que proteger y donde tenemos comunidades que viven ahí y que tenemos que ayudar a subsistir. En mi caso, yo considero que es una obligación volver a devolver esta justicia social al Yasuní, que tengamos que proteger el parque. Son los ecuatorianos los que van a decidir qué hacer, si cuidarlo o dejar el petróleo bajo tierra. Y cualquiera que sea las decisiones que tomen los ecuatorianos, será nuestro trabajo junto a otro tomar las medidas necesarias para solventar un desarrollo sostenible en lo que respecta al parque. Señora candidata a la vicepresidencia, pero en ese contexto, el economista y articulista Walter Spurrier ha dicho que si Ecuador vota a favor de que el petróleo continúe ahí guardado de por vida, por los siglos, en los próximos años, o en el próximo año, en un futuro, ya, ya mismo, en diciembre, en enero, Ecuador se va a ver inmerso en una gran crisis financiera nunca antes vista, porque el petróleo del otro lado del oriente se nos está acabando, lo que sale es muy pobre y tenemos, gracias a Lazo y Lenín, tenemos una deuda extraordinaria, tremenda, de las más altas de la región. Entonces, si no sacamos el petróleo de ahí y no lo vendemos, el hambre nos respira en la nuca y la pobreza más extrema también. Sin duda, sin duda, ese es un recurso muy importante que necesita el país y hay que pensar en esas medidas. Lo que estamos también trabajando con otros es cómo traer fondos internacionales en el área de conservación, de biodiversidad. Eso es algo, Ángel, en lo que yo ya he trabajado mucho. Yo trabajé en la ONU y ahí he logrado movilizar 6 mil millones de dólares para proyectos de construcción de hospitales, compra de medicinas, pero mucho para temas medioambientales. Es ahí una de las aristas que estamos viendo. Pero otra cosa, hay que mirar mucho para adelante y el Ecuador tiene servicios ambientales que tenemos que empezar a explotar. Tenemos que empezar a planificar en una economía verde, porque el petróleo de todas maneras se nos va a acabar. Entonces nosotros tenemos que empezar a tomar medidas desde ya y con el Yasuní y a nivel de todo el país, porque en la costa tenemos manglares maravillosos, en la tierra tenemos montañas preciosas, pero esos servicios ambientales tenemos que darles del valor que se necesitan hoy en día. Claro, pero lo que los entendidos internacionales dicen es que es debajo, digamos claro, en las profundidades del Yasuní, donde se encuentra un petróleo que nos permitirá vivir los próximos 100 años con una calma absolutamente relativa como la que vivimos entre los años 70 y 80. No sé qué tan cierto sea, usted como experta seguro conoce mejor ese tema, pero algo de lo que también usted conoce es de todas las interioridades y todo lo que sucede en Harvard y todo lo que sucede en esta universidad que prepara presidentes, prepara vicepresidentes o prepara candidatos, prepara ministros, pero en el que también hay exmandatarios que dan sus clases, algunos de ingrata recordación, otros de grata recordación. Yo he ido una sola vez a Harvard y fui por un tema netamente periodístico en Boston y creo que es inevitable pasar por esa universidad y soñar que en algún momento podrías estar ahí. Y dentro de los dos o tres días que estuve, muy fortuitamente vi al expresidente Yamil Mawad sentado en una banca debajo de un frondoso árbol y estaba absolutamente solo. Entonces me le acerqué, conversamos, guardo fotografías al respecto de ese tema, pero él no quiso ninguna entrevista y de la manera más educada como lo es Yamil Mawad me dijo que no y que no me permitía usar ese material porque él estaba alejado de la política. Eso fue en el año 2017 o 2018 más o menos. ¿Usted se encontró como alumna en algún momento al expresidente Yamil Mawad? ¿Saludó con él? ¿Cómo le llamó? ¿Le dijo presidente? ¿Lo ignoró? ¿Fue su maestro? Mira, en primer lugar te voy a decir que entrar a Harvard para mí ha sido uno de mis sueños más grandes. La verdad que como joven, en Cuencana, ganar una beca y esperar allá ha sido todo un reto. Allá en Harvard hay expresidentes de muchos países del mundo. O sea, incluso ahora la presidenta tan conocida de Nueva Zelanda, Jacinta, está llegando a dar clases en la universidad. Y encuentras presidentes, expresidentes de África, de Europa, de América Latina. O sea, encuentras a presidentes de todo tipo. En el caso del expresidente Mawad, él no fue nuestro profesor. O sea, en la escuela en la que nosotros estábamos, él no da una cátedra. Yo lo vi en una de las conferencias que él dio. Y de ahí nada más. Él pasa a veces ahí en la universidad. Pero como tú viste, la universidad es un campus muy grande. Es una ciudad. La probabilidad es de uno encontrarte con edificios, edificios. Y lo que más hay en la universidad es gente que hace políticos, trabajadores, premios Nobel, ex-CEOs de compañías. Entonces, ahí tienes de todo en la universidad. Entonces, esa es un poco la realidad en la que uno vive como alumno. Muchos espacios en donde uno puede aprender varias cosas. Claro. Bueno, claro. Si hay una diferencia, usted, digamos, era alumna, yo era el reportero que estaba en la búsqueda de la noticia. Y debo acotar que sí, que sí lo busqué y pregunté mucho, hasta que finalmente di con él. No me sirve mucho porque él no estaba dando entrevistas, por lo menos no hace cinco, seis o siete años, que lo encontré o que realmente lo busqué y tuve la suerte de encontrarlo. Y con otros mandatarios, ¿cómo se lleva usted? Con el expresidente Rafael Correa, ¿saludan, whatsappean? ¿Es su amigo? No, no, ninguna de las tres. Yo serví en la presidencia y, como tú decías, yo fui, yo trabajé en el IASUNI TT, fui una funcionaria, una técnica, una mujer ahí soñadora trabajando para el IASUNI. Y es así como conocí, como trabajé en el servicio público anteriormente en la presidencia de la República. Perfecto. Pero de momento tampoco lo siguen redes sociales, ni se siguen. Es decir, no existe ninguna comunicación en lo absoluto. Se lo digo esto un poco para cortar la viada a los otros periodistas y reporteros que lo tienen como pregunta número uno. Yo lo estoy teniendo prácticamente como pregunta final porque, como usted verá, aquí en este programa no somos para nada maliciosos. Ángelo, yo ya lo he dicho varias veces y con mucho gusto lo vuelvo a explicar. Yo servía a mi país en el IASUNI TT y en temas de relaciones internacionales. No he sido una política, no pertenezco a un partido político, no he sido una militante. Y la verdad es que para mí mi sueño ha sido superarme y trabajar para hacer un mejor país. Por eso estudié en Harvard, por eso es que he tenido una carta de recomendación de expresidentes, de exministros. Por ejemplo, yo tuve también cartas de recomendaciones del candidato a la presidencia actual de México, de Marcelo Ebrard, que fue el ex canciller de México hasta cinco días. Las cartas de recomendación de altos representantes de Naciones Unidas, de la ONU, en donde trabajo. Esos son requisitos que uno necesita para poder tener becas en universidades. Entonces es así en esa coyuntura en la que soy. Y te lo digo, Simad, no he sido una militante política. Mi primera vez aquí en la política, pero mi primera vez poniendo al servicio de los ecuatorianos estos 15 años de experiencia que tengo en el servicio público desde la vicepresidencia. Te queremos agradecer también al departamento, bueno, al grupo de comunicación de la candidata a la vicepresidencia que mantuvo un contacto con nosotros y pues han sido realmente muy amables, como deberían ser todos, pero no en todos los candidatos a la vicepresidencia, no en todos los candidatos a la presidencia. Hay una apertura para un programa de variedades que no es un programa político, que no hay un hombre amargado aquí sentenciando a los candidatos, sino que pues somos la voz del pueblo. Aquí está un hombre que anda en buceta y que compra un atún en la tienda y yo creo que esas son las preguntas que también ustedes esperan y también ustedes necesitan. Licenciada, ¿qué le parecen sus contendientes en lo que se refiere a la vicepresidencia? Mañana van a tener un debate y van a tenerlos todos, o por lo menos a los que quieran ir, para una cadena muy importante con Ruth del Salto, tengo entendido, que es una profesional que yo respeto muchísimo y que seguro va a ser muy interesante. ¿Qué opinión le merece, por ejemplo, Andrés Arauz? ¿Es usted la que opina de sus contendientes o es de los que dicen no, sabes qué, no opino? Andrés Arauz, ¿qué opinión le merece? Mira, yo la verdad, lo que opino sobre todos ellos y es algo que me da mucho orgullo de que ya vayamos progresando, he leído todos los perfiles de las candidatas, en este caso a la presidencia, voy a decir candidatas porque éramos más mujeres que hombres a la vicepresidencia, y me enorgullece que sea gente muy calificada, que todos tienen título universitario, de primer nivel, otras tienen maestría, tienen ya experiencia y eso es algo de lo cual nos debemos enorgulleter, o sea, de que ya finalmente en la política ya no lleguemos porque somos amigos de alguien o porque es amigo de alguien, sino porque realmente tenemos una formación y tenemos una vocación, así que a mí no me gusta comparar, a mí no me gusta analizar, a mí lo que me gusta decir, bueno, esto es lo que yo puedo poner sobre la mesa, esto es lo que yo puedo hacer, porque a mí me gustan las cosas limpias, las cosas justas, uno tiene que hablar de lo que tiene que hacer, pero no atacar a otros, no juzgar a otros, ese no es mi estilo, Ángelo, yo soy de hacer las cosas, de que las cosas ocurran, y es ahí en donde siempre me voy a enfocar. Sí, y justamente leía yo, leía un periodista quiteño en el que decía que hace mucho tiempo no se veía una contienda bastante presidenciales y vicepresidenciales de un nivel muy, muy, muy bueno, muy excelente, pero de todas maneras usted no me respondió lo que, qué opinión le merece a Andrés Arauz, bueno, me dice que no opina mucho, pero yo estoy seguro que si a Andrés Arauz o a Rafael Correa o a Luisa González le preguntamos sobre usted, ellos sí van a opinar, entonces le doy la oportunidad de que opine sobre ellos, o si no quiere opinar sobre Andrés Arauz, quizás sobre Andrea González Nader que es la vicepresidenciale de Fernando Villavicencio o no quiere opinar de ellos. Yo prefiero contarte a ti y a todos los ecuatorianos qué es lo que vamos a hacer con otro, qué es lo que nos proponemos de hacer en 15 meses de trabajo porque aquí hay que construir para adelante, a mí no me gusta mirar para atrás porque ya lo que está ahí está, yo quiero decir qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que podemos proponer junto a otro para en estos 15 meses volver a sacar al país adelante. Perfecto, ha sido una interesante entrevista con la licenciada Erika Paredes, vicepresidenciable del economista y periodista también Otto Sonnel Hosner, hemos tenido la oportunidad de conocerla, vista más de cerca, Luce incluso mucho más joven, le agradezco su apertura. Ay, qué maravilla, gracias. Agradezco a Karina Burgos, amiga mía de tantos, tantos años y tantos, tantos canales que me ha facilitado este nexo con usted. Qué importante que es tener amigos importantes para lograr entrevistas importantes. En estos últimos minutos, señora candidata a la vicepresidencia, qué le diría usted a los ecuatorianos, sobre todo a la nueva generación, que son el 65%, 70% de los votantes, para que se decidan a votar por esta dupla de jóvenes millennials, como son Otto Sonnel Hosner y Erika Paredes. Les quiero decir lo siguiente, yo soy una joven como ustedes, una joven, una ciudadana a pie, he trabajado toda mi vida, me he superado y lo que siempre digo, está bien que nos caigamos, lo que no está permitido es que no nos volvamos a levantar. Yo tengo un sueño y es que vamos a sacar este país adelante y yo quiero representar a ustedes, a los jóvenes que hoy en día no están viendo posibilidades en el país, que ven como una de sus únicas opciones migrar, a ustedes que ven que a sus padres les cuesta mucho trabajo pagar por sus ópticos escolares, yo quiero representar también a todos esos trabajadores que trabajan por el salario, por el día a día, que a veces ni siquiera les alcanza y yo hoy he tomado la decisión de poner al servicio de todos ustedes mi conocimiento, mi capacidad, sé que esta decisión pone en riesgo mi vida, pero si no somos esta gente honesta, esta gente de corazón que lo empezamos a hacer ahora, si no somos nosotros quién y si no es ahora cuándo, yo quiero que sean ustedes los jóvenes que me digan Erika, tú nos ofreciste esto, ¿qué pasó? ¿dónde está? Erika, tú dijiste que esto iba a ser de hacer en seis meses, ¿dónde está? Así que yo espero que ellos sean los mayores críticos, pero también nuestros mayores aliados en construir y en sacar este país adelante. Muchísimas gracias, ha sido la licenciada Erika Paredes, vicepresidencial del Economista y también periodista y locutor, Otto Sonelhoffner, quien ha estado con nosotros. Le doy gracias efusivas y ojalá podamos también tenerla aquí en el set de Vito TV o allí en la cabina de Radio Canela en donde esta mañana tuvimos toda la mañana, no un rato, a Otto Sonelhoffner, el presidencial. Gracias de nuevo, licenciada Paredes. Te beso mucho, Ángelo, y nos vemos muy pronto. Muchos éxitos y mucha suerte. Bueno, ha sido la licenciada Erika Paredes vicepresidencial de Otto Sonelhoffner, bastante agradable, por cierto, no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero es gracias a Karina Burgos, quien maneja su prensa y relaciones públicas, que pudimos acceder a esta entrevista en un tiempo que los candidatos vicepresidenciales y presidenciales tienen muy, muy, una agenda muy apretada porque tanto la prensa nacional como la prensa internacional está atrás de ellos. No me quiero ir sin antes compartirles estas imágenes con ustedes, en donde vimos a Otto Sonelhoffner realmente relajado, agradable, divertido, estuvo con nosotros en la mañana también en Radio Canela, le formulé varias preguntas, no me adueñé de la entrevista, que es un poco lo que por ahí tienen, no temor, tenían cuidado, pero dejé que mis compañeros, no dejé, además ellos tenían y lo hicieron con esa inteligencia tan característica de ellos, hagan preguntas súper interesantes que nuestro, que digamos el candidato guayaquileño Otto Sonelhoffner supo responder. Ojalá tengamos esa misma oportunidad con el resto de candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. De pronto no tengo conocimientos políticos tan profundos, yo creería que sí, pero prefiero que sean ustedes lo que opinen, pero sin duda, sin duda que pregunto lo que creo que cualquiera preguntaría, lo del hombre de la calle, lo del que viaja en buseta, del que espera el bus en la esquina, me siento uno más de ellos y aquí estamos para ofrecerles esas preguntas con las respuestas de los presidenciables y vicepresidenciables de mayor jerarquía en las últimas elecciones. Esta es una papeleta de lujo, ojalá elijamos bien. Buenas noches. No, no, no. Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque siento amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque siento amor Yo me muero hola qué tal soy el doctor fernando gonzález médico infectólogo el día de hoy vamos a conversar un poco sobre las enfermedades de transmisión sexual que son cómo se tratan cómo se buscan cómo se identifica las enfermedades de transmisión sexual como su nombre mismo lo dice son enfermedades producidas o transmitidas por medio de las relaciones sexuales dentro del grupo lo importante aquí es que te hagas la prueba o el examen para encontrar muchas veces pueden ser asintomáticas en el momento no tiene ningún síntoma pero posterior aparecen manifestaciones clínicas muy obligado